Una nueva acusación contra el Consejo Estatal de Familia, ahora es en el albergue Pedacito de Cielo, donde se evidencia la intervención ilegal y amañada de psicólogos que vienen a las órdenes de Claudia Corona Marcel para que dos niñas se nieguen a ser adoptadas por mexicanos y pidan que sus padres sean italianos. El problema es manipulación hacia las niñas, nosotros hemos hecho legalmente todas las cosas y nos enteramos hace pocos días de que las niñas las están hostigando para que ellas digan que quieren unos papás italianos y no quieren a Carmen y a Walter y las psicólogas les dicen a las niñas, es que tú cuando veas a Carmen y a Walter les dices que gracias por su cariño, pero que tú ya tienes papás italianos. Actualmente estamos viendo un caso muy claro de violentar los derechos humanos de dos menores en específico por parte del Consejo Estatal de la Familia Claudia Corona Marcel, sí, claramente te lo digo, sí estamos en ese supuesto, ¿por qué? Porque las leyes mexicanas y los tratados internacionales claramente establecen los mecanismos que se deben seguir para que las menores puedan permanecer en el país y no ser dadas en el supuesto en el supuesto en el que estamos de que sean dadas en adopciones extranjeros. Carmen y Walter se han ganado el cariño de las niñas, pero hasta el momento no les han permitido tramitar la adopción de las menores quienes se encuentran alojadas en pedacito de cielo. ¿Cuánto tiempo ha pasado en contacto con los niños? ¿Como cinco años? Yo solamente vine a la rueda de prensa para apoyar el interés superior de los menores, en este caso exclusivamente vine también para ver que no se permee la esfera jurídica de pedacito de cielo, ya que yo soy su representante. Las acciones de la familia Fedorenko son totalmente ajenas a pedacito de cielo por este momento, nosotros solamente tenemos ciertos datos y como es un interés en común el hecho de proteger a estas dos menores que se trató la rueda de prensa el día de hoy, es nuestro interés común el proteger a las menores solamente. La casa hogar Pedacito de Cielo, que antes apoyaba incondicionalmente a Claudia Corona, ahora ha visto violentados sus intereses y arremete contra el Consejo Estatal de Familia. Como Pedacito de Cielo hemos siempre enfrentado un problema de falta legislativa en el tema de la niñez. Cuando a una institución de gobierno no se le regula de la manera correcta, se puede entrar a elementos subjetivos de derecho que es que nosotros creemos, nosotros asistimos en base a un reglamento que acaba de ser emitido. Y Claudia Corona, como secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de la Familia, solamente está facultada conforme a la ley para hacer ciertas cosas. El desempeño de su función requiere de más cosas que como no tiene, debe de inventarse jurídicamente, por así decirse. Jurídicamente nosotros no hemos interpuesto ningún caso como Pedacito de Cielo. Pedacito de Cielo ahorita no tiene realmente un conflicto directo con el Consejo Estatal de la Familia. El conflicto es solamente el bienestar de las niñas. ¿En este caso concreto de las dos niñas? En este caso concreto de las dos menores, sí.